Hola, aquí Tomaco, quiero agradecer a Hiper, Krikobal y Legum por haber podido realizar este video y a Juge y a Gale por haberse quedado en el spawn y permitirnos terminar la 666 con solo 4 personas. No olviden que pueden encontrar las siguientes partes en la descripción de este video y en el canal de los demás participantes. Ahora, con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Ese sonido de los Pyro. Es como música para el oído. Vienen haciendo doble idea de uno a uno como hace un kilómetro. ¡Qué hago conmigo! ¡Uy! Me mataron. ¡Mira muerto ahí! ¡Data money, da money! Voy a buscar munición. Roto 6, por Roto 6, pero te van a comer. Listo. Por la munición un momento Y ahora lo controlamos El spameo para que no valse Hasta que doy el click Y el theo Y lo hicimos Los 27 no se donde están, están allá. Ya vayan los gradiares que necesiten. Vayan unos billetes. No seas judío, Hyper, no seas judío. Ah, yo quiero gradiar. Vayan unos gradiares, vayan unos gradiares. Voy. Luego, vayan unos gradiares, luego. Yo también. Yo gradia primero, críticos y... Defensa crítico y exclusivo. Defensa exclusivo y crítico, porque ahora vienen los soldiers. Ahora viene el soldier, acuérdate. Apúrense. Voy, voy, voy. Voy. F***. Report. Bien, bien hecho, Cricko. Bien pensado. ¿Tienen fuego a mí con los tribales? Eh, si, los faster eliminan a los robots. Ya, yo voy por el dinero, no se preocupen. Estoy por la parte de atrás de ellos. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. Ah, ya, me morí. Recojé todo lo que pude. Matan los soldiers y recogen. Quedan uno. Recogen ese dinero. Voy, la plata. Voy por la plata. Resistencias. Y estoy listo. Ya no hemos perdido tanto, hemos perdido menos que antes. Ahora viene la parte donde perdemos dinero. En masa. No. Ya. Concha, 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 concha. Activado. Ya le voy. Perfecto. Spice, spice. No, me mata. Muero. Bueno, me mata el tesoro. Para que no me mata los demás. Sí. Voy a por la parte. Voy a agarrar ese dinero, voy a agarrar ese dinero. Lo tengo. Voy a agarrar más. Te doy buffo. Bueno, si no muero. Fue a 3, voy para atrás. Yo ahora voy a tirar mi buffo. A ver a los vengais que están quitándolo todo el rato. Bien, Krigo. Buena defensa. Buena defensa. Buena, buena. Voy por la pasta. Lo tiro, lo tiro. Lo sigo. Si, si. Esa es la combinación que tenemos que hacer. Bien, están aprendiendo, están aprendiendo, están pensando. Están usando los neuronas, están usando sus cromosomas. Los felicito. Han evolucionado a la especie humana. Oh, qué lindo. Me está insultando. Esa es una forma amable. De hecho, me está sorprendiendo cada vez más. Ver al Krigo haciendo la defensa al frente es impresionante para mí. Jues. Así en mis tiempos. Cada viernes. En la noche era. Voy. 6, 6, 6. Oh, shit. Ya, voy a tirar mi buffo. Buffo? Listo. Tenía el tuyo recién tirado. Hiper. Momento. No tengo balas. No importa. Te quedi cerca de activar para que nos de. Voy a perder el dinero. Ya. Vaya a no gradiar, vayan a no gradiar, vayan a no gradiar. Vayan a no gradiar, vayan a no gradiar. Vayan los dos, yo me encargo de esto. Yo me encargo de esto. Yo fui. Yo fui también. Ay, ay. Yo me encargo de esto solo. ¿Solo? ¿Solo? Sí. Los puedo entretener un rato, los puedo entretener un rato. Tengo la velocidad y tengo el feleo. Puedo jugar con ellos. Ya. Ya, yo voy a no gradiar. Llego. Llego. Ya. Me morí. Vayan los Crusader, vayan los Crusader. Venga aguantado, venga aguantado. Aguanté todo lo que pude. Ya, todo bien. El tanquecito. Ya, spammeen rápido, spammeen. Recuerden. Spam rápido de la azúcar para hacer más daño. Presencia a balas. Bueno. Ahí les encargo mi sentry. Voy a mejorar yo también. Voy a mejorar yo también. Sniper. Me voy a quedar sordo del sonido de... Ya. Ya por el lado. Yo voy por el dinero, yo voy por el dinero. Estamos súper bien con el dinero en todo caso en comparación a las anteriores. Quita. Eh, hiper, mantente con el Legon para que te de el banner para el tanque. Tú preocupate del tanque. El Krico ya nos preocupamos tan fuerte. Creo que era por munición. Ya muero, ya muero. El tanque ya está acabado. Ahí te llegó el espía. Listo. O sea que el Krico era un espía. Todo este tiempo. Estamos mucho mejor que el primer intento, por dios. Vamos.